Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca Hoy me encuentro desde el archivo histórico de la Universidad del Cauca Un sitio donde se guarda toda la historia que tiene que ver con el departamento del Cauca y con el país Y precisamente para hablar sobre historia estoy con el señor Ricardo Quintero Él viene realizando un proyecto muy interesante que se denomina Biblioteca Caucana de Patrimonio Intelectual Bienvenido señor Ricardo Quintero a Perspectivas Muy gentiles por parte de todo el equipo de televisión de la Universidad del Cauca Me siento muy complacido por esta entrevista Mire, en realidad ese proyecto hay que establecerlo como una posibilidad dentro de las tecnologías que están cada día avanzando Y que es lo más apropiado tanto para el sistema de archivos como bibliotecas Porque los archivos que han sido la base para reconstruir muchos episodios y antecedentes Estaban limitados por el uso de que había que ir personalmente a consultarlos Hoy día ya se digitalizan y quedan universalmente disponibles Lo mismo es con las bibliotecas Las bibliotecas se convirtieron como un medio para concretar conocimientos en todos los campos de la actividad humana O sea, en las artes, las lecturas y las ciencias Y es una producción propia del Homo Sapiens Que tiene unas posibilidades ilimitadas de producción Pero que igualmente la industria tipográfica, la impresión limitaba que se pudieran divulgar esos conocimientos O esas obras creadas por el Homo Sapiens Y se construyeron las bibliotecas que siempre eran una parte limitada Porque además había que ir a ver el libro A buscar el libro, como buscar el documento Eso ya se superó Claro, y que es la evidencia histórica de todos los hechos Entonces, ahora tenemos ya otras preocupaciones Ya estamos en la HG5 En lo cual, bajar una película de hora y veinte de duración Ponerla en un portante de comunicación Que puede ser un computador o un celular Puede tomar cinco segundos Claro El uso de las tecnologías en este caso Sí, esa es la posibilidad que ya se empezó a emplear en la China Entonces, ¿qué ocurre? Que las bibliotecas La gente ignora todo lo que puede haber en una biblioteca Además, no le interesa No le interesa Le interesa al bibliotecario O a la entidad Pero personalmente la gente solamente lee lo que le interesa indagar Entonces, hay profesores Que se limitan su lectura A leer un horóscopo O el resultado de la lotería O comentarios del fútbol O bien, algo de crónica roja O crónica social Entonces, ¿por qué hay una limitación en la lectura? Porque la gente no sabe Todo lo que puede haber de su propio interés De lo que le interesa indagar Entonces, el problema del Cauca Es que durante el siglo XVII La producción es muy limitada Y también la posibilidad de divulgar Aunque la primera gran obra que se hace en el país Le empiezan a escribir en Popayán En 1941 Pedro Cieza de León El gran cronista Hoy día es Se sabe que Este hombre que, niño Empezó por Urabá Y terminó en Chile Y regresó a España Y con sus propios medios Publicó La crónica del Perú Primero en describir Nuestra naturaleza Nuestra geografía Nuestra hidrografía Nuestras formas de alimentación Por eso su obra Se volvió un berceder Y rápidamente se agotó Y se empezó a reproducir Y curiosamente En Popayán No se menciona Vamos a nuestro primer corte de promocionales Y ya regresamos para hablar Sobre este proyecto Ese emprendimiento Que usted viene realizando De tener una biblioteca virtual Sobre el Cauca Ya volvemos La Universidad del Cauca La Asociación Química Colombiana Su seccional sur El Consejo Profesional de Química Colombia Y el Departamento de Química De la Universidad del Cauca Invitan al 18º Congreso Colombiano de Química Este certamen contará con la participación De reconocidos investigadores Nacionales e Internacionales Previo a las actividades del Congreso Se realizarán cursos pre-Congreso Entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019 El Congreso se desarrollará Los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 Lugar Centro de Convenciones Casa de la Moneda En la ciudad de Popayán Contáctenos a través de CongresoQuímica ArrobaUnicauca.edu.com Teléfono 820-9800 Extensión 2320 Nuevamente con ustedes en Perspectivas Hoy estamos aquí en el Archivo Histórico De la Universidad del Cauca Y me encuentro con el señor Ricardo Quintero Con quien venimos dialogando Sobre un proyecto que él viene realizando Desde hace varios años Y es la creación de una biblioteca virtual Caucana Sobre patrimonio caucano Hablemos sobre este proyecto ¿Por qué realizar una biblioteca virtual del Cauca? Pues mire El Cauca Que es una integridad disminuida actualmente En cuanto a territorialidad Pero El Cauca como provincia Que fue lo que Exploró Y Don Sebastián de Velalcázar Desde el puente de Rumichaca El límite es con En Ecuador Hasta Bogotá Y Antioquia De Antioquia Santa Fe, Antioquia Incluyó Primero El territorio del Pacífico Que fue la base Para la conquista del Perú Entonces el primer gran territorio Es de Panamá A Crujillo Donde el Perú Donde el Perú Se fue En un proceso lento De ir explorando la costa ¿No? Y Solamente a partir de 1537 Hubo ya una inclusión De grupos hispánicos Con Aliados con Yanaconas Del Incaico Que Entraron por el área Intercontinental Intercontinental Entonces El Cauca Adquirió Popayán Como ciudad Se fue Constituyendo En la capital De un extenso Territorio El Gran Cauca Si Un extensísimo Territorio Que A principios Del siglo XX Es Da origen A otros Departamentos ¿No? Entonces Popayán Fue la ciudad Que Albergó La autoridad ¿No? Ejerció Todo el gobierno En nombre Del Imperio Español Dependiente Posteriormente Hacia el siglo XVIII Del Virreinato De la Nueva Granada Con Sede en Bogotá Entonces Aquí Actualmente Hay Mucho Hay Parte De esos documentos ¿No? Eh De Los siglos XVII XVIII Eh Y Es excepcional Que hubieran quedado En Popayán Y en Bogotá Los grandes archivos Que hay en el país De tipo histórico Que usted Mencionaba Eh Están Están ubicados En Bogotá Y Popayán Tanto La parte Eclesiástica Como la parte Política Que podemos decir Que la historia Del país Gran parte De la historia Del país ¿No? Eh Se encuentran En esos documentos Eh No todos Están aquí Seguramente Se encuentran Más En España ¿No? Eh Una parte Muy reducida En Quito Eh Pero hay una buena Parte Porque también Los archivos Eh Fueron Eh De propiedad Privada Y hoy día Se encuentran En muchas universidades De De Europa Y Estados Unidos Parte de esos archivos ¿No? Y Y son datos Muy interesantes Que pueden llegar A motivar A los A los lectores De hoy en día A consultar A conocer Hoy día Todo eso Se puede Realmente Recuperar Porque De Simplemente Se pueden Digitalizar Se pueden Escanear Entonces Eh Se han superado Muchos Eh Problemas De accesibilidad Hoy día Lo que Es accesible Supera Las posibilidades A todo lo que Existe en el pasado Entonces Las colecciones Van quedando Como cementerios ¿No? Eh Como Sitios Donde se Preservan Ciertos Originales Pero la gente Los va a poder Conocer Y Totalmente Catalogados ¿No? Como es la biblioteca Que Yo he estado Armando Que tiene Veinte campos En veinte campos Que Consultado Con la biblioteca Nacional De Colombia Consideran Que en esos Veinte campos Cabe todo Cabe todo Pero que Significa Una posibilidad De catalogación Muy simple Muy sencilla ¿Usted como ha ido Recopilando Todo este material Que tiene Y que lo va a catalogar En estos veinte campos? Mi papá Tenía interés En historia Geografía Y en aspectos Culturales Y Desde muy joven Editó revistas De tipo cultural Siendo alumno De la Universidad Del Cauca Y fue reuniendo Una biblioteca De autores Caucanos Del siglo Veinte Prácticamente La tenía Completa En su biblioteca No tenía Sino La biblioteca Bolivariana Todo lo que se ha publicado Sobre la independencia Y Bolívar Lo tenía él La 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 historia De las leyes Todo lo que se ha publicado Sobre leyes Constituciones Códigos de Colombia También lo tenía Porque era abogado Y Como intelectual Lo del Cauca Muerto él Dejamos Su biblioteca En Bolívar Que fue su último sitio De residencia Y donde él había nacido Y esa biblioteca La fueron saqueando 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 Yo propuse Hace Procedente Treinta años Al Banco de la República Que hiciéramos Un catálogo De autores Caucanos Entonces Me dijeron Que mandara La lista Eso era Tanto como Hacer el Trabajo Me di cuenta Que en el Banco de la República En la Luis Ángel Arango No sabían Cuáles eran Los autores Caucanos Son Macrobibliotecas ¿No? En que En que No se habían Planteado Sino Una parte De la cultura Y De los conocimientos Para los colombianos Para los colombianos ¿No? Y especialmente Para Un nivel De estudiantes Porque Los grandes Eh Digamos Que Lectores De la Es la Es la Masa Estudiantil De Bogotá Que Que Van a Consultar Lo que Les Interesa Hacer La tarea Hacer La tarea Entonces Yo vine A Popayana Y propuse Entonces Tener el mismo Problema Las mismas Bibliotecarios Bibliotecarias Dicen ¿Y cuáles son Esos autores Caucanos? Entonces Mencionada A A Pedro Cieza Y León En esa época Yo no sabía Que existía Después Leyendo Un trabajo De Monsignor Lunardi Que mi papá Aprovechó Muy bien Para unos Trabajos Que realizó Me di cuenta Que el padre Lunardi Lo tenía Como su Gran fuente Entonces Muchas Ediciones Fueron Muy Pobres Entonces Se editaban 300 400 Ejemplares El que podía Editar En el siglo XIX O en el XX Hay mucha obra Que nunca se puede Editar Y que Se pierden Yo he tenido Amigos Que han publicado Un libro Y Diez años Después Dicen Que ni a ellos Les queda Un ejemplar Yo les he regalado El mío Bueno Ricardo Vamos a nuestro Segundo corte Promocionales Y ya regresamos Para hablar En la parte final Sobre todo Este material Que usted tiene Y cuando los usuarios Pueden acceder A consultar Esta biblioteca Del Cauca Ya volvemos La Universidad La Universidad del Cauca La Asociación Química Colombiana Su sección al sur El Consejo Profesional De Química Colombia Y el Departamento De Química De la Universidad Del Cauca Invitan al 18º Congreso Colombiano De Química Este certamen Contará con la participación De reconocidos Investigadores Nacionales E internacionales Previo a las actividades Del Congreso Se realizarán Cursos Pre-Congreso Entre el 4 Y el 5 De noviembre De 2019 El Congreso Se desarrollará Los días 6, 7 Y 8 De noviembre De 2019 Lugar Centro de Convenciones Casa de la Moneda En la ciudad De Popayán Contáctenos A través de CongresoQuímica Arroba Unicauca Punto Edu Punto Com Teléfono 820 9800 Extensión 2320 Regresamos A perspectivas Hoy estamos hablando Con el señor Ricardo Quintero Sobre un proyecto Muy interesante Que él viene Construyendo Desde hace varios años Y que recopila Mucha información A través de documentos Y de archivos Históricos Que tiene Y es la Biblioteca Caucana De Patrimonio Intelectual Don Ricardo Ya hemos hablado Sobre la importancia Que tiene Este proyecto Sobre cómo Y usted Recopilando Toda esa información Hablemos Sobre esas 20 Áreas O campos Que usted tiene Para organizar Mire Primero Quiero mencionarle Los archivos Actualmente Actualmente Hay un proyecto Renata En que se pueden Almacenar En máxima resolución Audios Imágenes Y textos Porque hoy día Las bibliotecas No es simplemente De textos ¿No? La parte De imágenes En movimiento Es la gran producción Que se da En el mundo Día a día Minuto a minuto Y por audio Existen Una cantidad Aún mayor ¿No? Entonces La producción Hoy día Impresa Es muy limitada ¿No? Hasta el punto Que los mismos Periódicos Y revistas Lo que están tratando Es dejar De imprimirse Para hacer Ediciones virtuales Entonces El problema Es el archivo Los archivos De ser TIF Que es De la máxima Resolución Usted por TIF No puede mover En internet Una sola foto Porque toma Demasiada Resolución Pero es lo adecuado Y existe un proyecto Renata Para ciencia Artes Y tecnología Del área Universitaria Que ya está En Colombia Y maneja Conciencias Ahí se puede Almacenar En TIF Y tiene Cinco En cinco Satellites Servidores De manera que Si falla uno Quedan cuatro Entonces lo primero Es tener archivos En altísima En altísima resolución No No hay que dudar Que para facilitar El problema Es que Usted De TIF Puede Pasar a cualquier Formato Y presentar Cosas Livianitas Que usted Transporta Fácilmente A una página Web Entonces lo primero Es conformar Archivos Y asegurar Que puede Morir El portante Físico Cuando a usted Le queda Otro tipo De portante Físico Pero de tipo Electrónico Y que se puede Utilizar en diferentes Partes Además que la consulta Mundialmente Exactamente La consulta La puede hacer un usuario Desde cualquier parte Del mundo Entonces eso cambia Totalmente La perspectiva Ya hacer una página Web Es convertir eso En PDFs En fin Pero cada vez Se avanza más En los Grandes formatos Que cada vez Es más veloz Y los sistemas Permiten a la gente Tener Alta resolución Hasta en un celular El mundo ha cambiado Entonces ¿Qué ocurre? Hacer una recopilación Sobre el Cauca Es un placer Usted encuentra Muchos Muchos Títulos Relegados Que Ignorados Porque Llega usted A una biblioteca Tipo De la misma Universidad del Cauca Y encuentra Y encuentra Que un libro Excelente libro Hace 10 años Nadie lo consulta Pero es por ignorancia En cambio Usted en las bibliotecas Virtuales Puede acceder A los catálogos Y los 20 campos Que nosotros tenemos Le permiten Rápidamente Saber Que hay Don Ricardo ¿Y cuánto Está este Este proyecto Al servicio De todos? Mi preocupación Inicialmente Fue hacer un catálogo Después Renuncié a eso Porque Había que hacer La biblioteca Y la página web No me preocupa No me preocupa Yo tengo como 5 páginas Muy lindas Muy bien diseñadas Pero eso No importa Entonces Preferí Concentrarme En hacer La biblioteca ¿No? Y creo que Que ya está avanzada Conforme a contexto ¿No? Porque hay un contexto Que voy expresando Que fue La época De la exploración Hispánica Y desde El remoto Pasado Precolombino ¿Qué testimonios Ha encontrado La arqueología En el territorio Caucano De las Antiquísimas Culturas Que han Trascendido Desde hace 12 mil millones De 12 mil Años Por el territorio Caucano ¿Qué sabemos De ella? ¿Qué elementos Se han manifestado? Se han encontrado Se han clasificado Hay interesantísimos Y bellos Estudios Lo que estás haciendo Es un proyecto Maravilloso Y muy valioso Para la humanidad Don Ricardo Tengo diseñada La carrilera Y los vagones Que es lo primero Que hay que diseñar Que es la biblioteca virtual Lo otro que va a ver la gente Es lo que le va a llegar A través de internet Que es muy fácil Montarlo Pero había que Primero tener La carrilera Y los vagones Porque lo demás Es ir echando En cada vagón Organizar Organizar el contenido De cada vagón Ir Acumulando Catalogando Y Estamos En un punto Que Hace 5 o 6 años Lo que usted Encontraba Con acceso De internet Eran cosas Mínimas La biblioteca nacional No, en este momento En este momento Usted se sorprende Todo lo que hay Y que se va produciendo Día a día Aquí Y afuera Sobre Popayán El Cauca Sobre toda esta parte Del continente Don Ricardo Muchas gracias Porque este es un proyecto Muy valioso Un aporte Que usted está dejando A la humanidad Que es la historia No solamente De un departamento Sino de un país Y al cual Muchas personas De diferentes partes Del mundo Van a poder acceder Para consultar No, y lo importante Es que la gente De esta inmensa Región caucana Sepa Que En un Corto plazo Que Haciendo click En Bibliocaucana Que es La sigla Pueden tener Acceso A un amplio Catálogo En que está Todo lo que Se ha producido En materia De artes Lecras Y ciencias En el Cauca Y en su inmenso Territorio De nuevo Nuestro agradecimiento Don Ricardo Por estar aquí En Perspectivas Por compartir Con todos los televidentes Este interesante Proyecto Gracias a ustedes Me ha complacido Mucho Y me anima Es una Vicente Bueno Don Ricardo Le deseamos Muchos éxitos En este En este Proyecto Y en su Feliz Culminación A ustedes Muchas gracias Y los esperamos La próxima semana En Perspectivas Universidad del Cauca Televisión Y... ... ... ...